¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video. Ya sé que no acabas de subir un video hace cinco minutos, Quique. ¿Qué diablos está pasando, Dr. Manhattan? Explíquenos. Pues trailers. ¡Muchos trailers! Y ya que decidí hacer una video reacción, dije ¿por qué no nos aventamos una segunda? ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Ya me cambié de outfit. Pasamos de la sudadera de Deadpool a mi traje de Donatello. Bueno, ahí no se ve, pero ahí está la D. Vámonos. Y de este ladito tenemos el Bo Staff del buen Donnie, mi tortuga favorita. Eso también explica por qué el morado es mi color favorito. Cuando compré el Injustice 2 Ultimate Edition, pues fue una apuesta ciegas básicamente porque no sabíamos quiénes iban a ser los personajes. Ya venía el Season Pass incluido y se iba a ir liberando conforme fueran saliendo los personajes, sin costo adicional, entre comillas, porque ya lo habíamos pagado desde el principio. Y cuando pagas por adelantado, pues nunca sabes qué va a suceder. Obviamente hubo ahí un par de sorpresas medio incómodas, como fue Raiden, que sí es excesivo tener dos personajes en Mortal Kombat. Yo pensé que solo iba a ser Sub-Zero porque en el 1 estuvo Scorpion, tenía como cierta lógica que lo rediseñara Jim Lee y fuera simplemente como el toquecito de Ed Boon, ya que le hace el favor a Warner de desarrollar Injustice, pues dejarle tener un personaje de su propia franquicia que es Mortal Kombat. Pero de repente, cuando anunciaron en Fire Pack 3, había mucha especulación que si Constantine, que si Azrael, yo por ahí juraba que iba a ser Killer Croc porque nos lo aplicaron con Black Manta, que estaba como un asset en el fondo, en las transiciones de Atlantis. Dije, pues igual y nos lo aplican con Croc. Pero resultó que no, nadie lo vio venir. Esto creo que ha sido uno de los secretos mejor guardados en esta época moderna donde hay filtraciones, donde hay leaks, donde alguien metió el celular a un evento de prensa, o en un E3, o un PAX, o Gamescom, lo que sea. Lo lograron mantener en secreto y a todo el mundo nos sorprendió que nuestras queridísimas Tortugas Ninja adolescentes llegaran a Injustice. Un movimiento hasta cierto punto bastante lógico debido a los recientes crossovers. Ya tenemos tres, tenemos el primero que fue Batman con Tortugas Ninja en el universo adulto, por así decirlo. Luego salió Batman y Tortugas Ninja de series animadas, es decir, los que recuerdan, perdón, recuerdan la serie animada de Batman de Bruce Team y Paul Dini, como lo quieran pronunciar, no pasa nada. Y también las Tortugas de Nickelodeon de CGI que recientemente llegaron al final de su temporada. Ya por ahí salieron los anuncios, de hecho creo que ahí lo estamos viendo abajo, el Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, que va a ser la nueva serie que va a presentar Nickelodeon, que está muy extraña, es una combinación de fast forward con la película, cambiando armas, tomando decisiones inclusive como en la serie clásica de los 80, donde a partir de la tercera temporada le cambiaron los chacos a Miguel Ángel por un yo-yo, y aquí pues ya lo trae de inicio, entonces... me preocupa esa serie, pero no importa, ¿no? Antes de que eso llegue y quizás tenga unos malos ratings y una reacción negativa por parte de la audiencia, vamos a tener a nuestras queridas Tortugas en una versión un poco más... pues no quiero decir apegada a las historietas, pero por lo menos se ven bastante, bastante cotorras. Y justo hoy salió este tráiler de gameplay, y creo que ya fue mucha... mucho bla bla bla, mucha... puta palabrería de mi parte, así que vamos a ver el maldito tráiler de una vez. Mira papá... mi buen Donnie, creo que su morado se veía muy azul. Obviamente Raph... ¡Con size! ¡Con size! ¡Sin tener tonfas! ¡Maldita sea Nickelodeon! Pero bueno... Eh, mira, Mikey con la skateboard, me agrada, me agrada... ahí la asistencia por parte del Raph... Sí, sí me... el morado, no tal morado, me decepciona un poquito, pero eso se puede arreglar con los shaders seguramente... Ah, no, ese movimiento se vio muy Nightwing, eh. Sí trae ahí como un movimiento... muy a la... a la nocturna, Paps. Realmente enseñando la hermandad entre los hermanos... A huevo, el Rafita, el Rafita. Verdad que no se ve tal Milena como uno podría pensar. Obviamente al no tener superpoderes, pues creo que el ulti... No va a ser tan espectacular como otros tantos. Pero está agradable, es un tag team. Esa técnica también la usaron en la segunda película, darle el caparazonazo entre las cuatro. Pues ahí terminamos aventando la pizza a... A la pantalla. Febrero, este... Según yo, van a salir la próxima semana, el próximo martes que es cuando se actualiza tanto Xbox Live como Play Network. Porque así ha sido generalmente con el resto del DLC. Hasta el momento, este es el último DLC. Después de esto, ya se acaba Injustice y durará mientras la gente se aburra de jugar con los nuevos personajes. Creo que todavía tiene una buena comunidad. Pero siento que este es un muy buen punto final para Injustice 2. Es un personaje inesperado. Bueno, cuatro personajes inesperados. También por ahí en el Twitter de Doom ya enseñó la pantalla de selección. Va a ser un submenú. Eliges el icono de la tortuga, se despliegan las cuatro tortugas y ya escoges la que tú quieras. Creo que es técnicamente cuatro personajes en uno. No fue como pensamos que iba a ser similar a como funciona Ginyu en Dragon Ball FighterZ. Que cada que aprietas el ataque de Ki, que es la X o la A en el caso de Xbox, sale un miembro diferente de los Ginyu en un orden secuencial. Gurdos, Rikum y al final Giz y Border. No, aquí no. Aquí sí vas a poder elegir el que tú quieras. Y como vimos, va a haber ataques de asistencia de cualquier forma. Entonces, aunque escojas una sola tortuga, vas a poder usar a las otras ciertos ataques de asistencia. Está bastante bueno el gameplay. Me gustó. Falta ver qué se le va a poder añadir. Seguramente le vas a poder cambiar los cinturones para que tengan la inicial, para que no tengan la inicial. Estaría padre que todos pudieran tener un antifaz rojo, que sería una referencia al cómic original cuando todos tenían antifazes rojos. Fue hasta la caricatura que a cada una se le dio su propio color. No sé si las armas vayan a ser el objeto que se pueda cambiar. Estaría padre también ahí ver diferentes katanas, diferentes saiz, diferentes chacos, diferentes boh. Me gustó mucho Donatello. Obviamente, como era de esperarse, sí tiene un movimiento que juraría que es exacto. Uno que tiene en este juego, Damián, que necesitas obtener el bastón de Grayson para poder cambiar su estilo de pelea. Pero me agradó. La verdad, me agradó. Si no tienes el Season Pass, no te preocupes. Puedes comprar ya sea el Fighter Pack 3 o las Tortugas de forma individual. Depende cuánto quieras invertir. Si quieres Atom, si quieres Enchantress, si quieres Skins. Ahora sí que cada quien se mata con su propio veneno y cada quien puede elegir qué personajes comprarlo. Creo que es una buena práctica, tan buena como cualquier DLC puede llegar a ser. Pero por lo menos aquí te dan opciones y no te obligan a comprar todo el paquete completo si solo quieres a las Tortugas. Dejen en los comentarios qué pensaron acerca de este gameplay. Si les gustaron las video reacciones, si quieren ver más. Sé que no me emociono y no exagero y no voy a estar agitando las manos como trucha recién sacada del agua. Pero si ustedes quieren conocer más mis opiniones iniciales de más trailers conforme vayan saliendo, yo encantado de complacerlos. Ustedes son la audiencia, ustedes son el público y mientras podamos encontrar los puntos en común, yo encantado de verles el contenido que ustedes esperan. También ya voy a empezar a subir videos del cómic de las tortugas. Es algo que quería hacer desde hace mucho, pero la hueva, pinche Kike Huevón no lo has hecho, pero ya me voy a poner a eso. Esperen también lo del inicio de Metal, The Forge y The Casting esta semana. Lo más seguro es que lo suba yo creo que mañana o pasado mañana, pero ya viene para aquí el canal de The Fortress. Y también los invito a ir a Twitch, ahí estamos de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche. Vamos a estar jugando mucho DLC esta semana, muchas actualizaciones. Assassin's Creed The Hidden Ones, La Espada de Galadriel de Shadow of War, Batman The Enemy Within Episodio 4. Y no me acuerdo qué más, pero vamos a estar checando esos tres esta semanita y seguramente parte de la próxima semana. Y el domingo vamos a estar jugando las Crónicas de la Libertad de Wolfenstein 2 de New Colossus, que también es DLC. Así que les digo mucho DLC, mucho Season Pass esta semana. Cuídense, nos vemos en otra emisión aquí en The Fortress. Bye bye.